Vamos a generar valores para que podamos ir comprobando que funcione la parte de los diferentes radiobutton en este caso Bueno, entonces por ejemplo, si yo quisiera generar valores aleatorios, vengo fácilmente y hago lo siguiente Por ejemplo, aquí generamos una instancia al método random Entonces aquí vamos a colocar random una variable r1 igual new random por ejemplo Y con eso vamos a generar valores aleatorios Solo que si ustedes observan nos marca un error, hay que importar la librería para activar random Entonces aquí por ejemplo vamos a colocar txta punto y para poder agregar contenido dentro del cuadro de texto agregamos esto, setText Usamos esto, la propiedad setText para poder agregar contenido Y que es lo que vamos a colocar ahí, por ejemplo r1 punto nextInt El nextInt nos permite agregar los valores enteros en este caso Dentro del paréntesis colocamos hasta cuánto queremos agregar Aquí va a generar los valores de 0 a 10, eso es lo que va a hacer en este caso Entonces si ustedes observan, aquí me marca un error y es porque este valor como es entero hay que convertirlo Ahorita solo simplemente vamos a hacer la prueba para generar los valores aleatorios Ahorita solo simplemente vamos a hacer la prueba para generar los valores aleatorios Copiar una línea sin mayor problema Aquí está ABC, que son los cuadros de texto Y usamos siempre la misma variable del random Si ejecuto esto en este momento Le doy operaciones, pitágoras, me aparece, presiono el botón calcular Y ya me aparecen los números aleatorios Si se dan cuenta, hasta el momento están funcionando muy bien Solo aquí en la parte del diseño vamos a cambiar a Free Designer Para que no me marque tanto problema Bueno, dentro de cada uno de los radio button por ejemplo Lo que tenemos que hacer también es tratar la manera de evitar que se dé una doble selección ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, le doy doble clic a Fácil Y aquí vamos a programar lo siguiente RDB por ejemplo, como estamos en Fácil Vamos a ir a regular.rdb regular Por ejemplo, aquí no me lo está reconociendo Solo vamos a verificar primero si le cambie los nombres Este tiene como variable RDB fácil Este RDB regular Y este difícil Si le cambie los nombres Entonces aquí en la parte de Fácil RDB regular Punto SetSelect Entonces aquí lo que le voy a decir es que lo coloque en Fácil Seleccionamos acá Control Control Shift y la barra hacia abajo para copiar Entonces aquí el regular y el difícil Deben estar de cierta manera No seleccionados Me voy otra vez aquí a mi formulario El diseño Doble clic en regular Y hago lo mismo Copio esto Lo pegamos aquí Ahora aquí Este como es regular Quito el de aquí Y voy a dejar el Fácil Entonces aquí estoy Quitando la selección de Fácil y Difícil Vuelvo a hacer lo mismo con el de Difícil Pego el código que ya copie En lugar de Difícil Debería ir Fácil Entonces si yo selecciono Difícil Que me quita la selección de los otros O sea aquí estoy previniendo una doble selección Es lo que estoy haciendo simplemente Bueno Que vamos a hacer ahora Algo bien sencillo de hacer es simplemente venir Y en este caso utilizar una condición Por ejemplo lo voy a calcular Voy a venir yo por ejemplo acá Y le voy a colocar Una condición Por ejemplo If Si el RDB Fácil Punto Is Selected Entonces lo que estoy diciendo aquí Si está seleccionado Es lo que le estoy diciendo Entonces Si el radio botón Fácil es el que está seleccionado Pues simplemente que venga Y me genere los valores aleatorios ahí ¿Verdad? Eso es lo que le estoy diciendo en este momento En cualquier otro caso no va a funcionar Bueno Probemos esto Le doy operaciones Clic en Pintadores Si no tengo nada seleccionado No va a ser nada Si selecciono fácil Si selecciono fácil Le damos calcular Y me aparece en este caso Los números aleatorios Si presiono regular No me aparece nada Entonces Está funcionando esto Bueno El problema también aquí es que por ejemplo No quiero No quiero que a los tres les aparezca valores Aquí lo que vamos a hacer es que Imaginen que yo venga y quite este ¿Qué pasa si yo quito esto? Si yo ejecuto este programa Le damos clic en operaciones pitadoras Presiono fácil Pues me van a aparecer valores en el cateto A O en el adyacente Y en el opuesto Bueno ¿Pero qué pasa aquí? Bueno Aquí siempre me va a generar valores Solo en esos dos catetos Y la idea es que el programa De cierta manera Me genera valores Ya sea en C o B O C o A o A o B Es decir Vaya alternando también Dentro de los cuadros de texto ¿Cómo hacemos eso? Lo que tenemos que hacer ahí Es utilizar en este caso La opción O jugar con diferentes opciones Utilizando un switch Por ejemplo Para poder Trabajarlo Entonces ¿Qué hacemos aquí? Vamos a venir Por ejemplo Ya tenemos la opción Del random La opción Del aleatorio Entonces Por ejemplo Vamos a empezar a crear En este caso Un método Que nos tire Las diferentes alternativas Jugando con ellas Entonces Una opción aquí Número uno Es Primero Programar En este caso Lo que yo quiero Que vaya apareciendo Bueno Veamos pues Aquí Tenemos ya la opción Del Radio botón Básico O el fácil Por ejemplo Y Yo lo que necesito ahí Número uno Es Generar mi opción De switch Entonces Vamos a colocar aquí Un switch Y le vamos a colocar aquí Opción Por ejemplo Voy a abrir y cerrar Ya ves Ahorita me está marcando Un error De hecho Porque Número uno La variable opción Como tal No está declarada Tengo que Tomar en consideración Esto Por ejemplo In Opción No la voy a Inicializar No la vamos a Inicializar En cero Por ejemplo Bueno Aquí ya tengo Mi Mi opción De switch Dentro De la opción De switch Debo Tengo Diferentes Alternativas Por ejemplo Case Cero Verdad Tengo que Tener un Case Uno Y tengo Que Tener un Case Dos Ahora ¿Por qué Estoy Haciendo Esto Esto Me va a Permitir Generar E ir variando Entre los Diferentes Cuadros De texto Esa es La idea Principal Si ustedes Recordarán Tenía esto Copiado Entonces Aquí por Ejemplo Case Cero Que me Genere Un valor Por ejemplo En A Y en B Eso es lo que Le estoy pidiendo Que me genere Un valor Aleatorio En A Y B Y Para que No me marque Algún tipo De error Lo que voy a Hacer Es que voy a Colocar Txtc Punto Set Text Y le voy a Mandar Vacillo Ahí lo voy a Vaciar Y Colocamos Un break Muy bien Ahí finaliza Ahora Voy a copiar Esto Y lo voy a Pegar Aquí En el Case Uno Ahora ¿Qué hacemos Aquí? Si aquí me va a Llenar Los espacios De A y B Y se lo De dejar Vacío Ahora tengo Que alternar Este Por ejemplo Que me llene El espacio De A Y la hipotenusa O en este caso Es C Y que me deje Vacío B Esta es la otra Alternativa Aquí por ejemplo El primero Me llena A B Y deja vacío C La segunda opción Me llena A C Y me deja Vacío B Por lo tanto Mi tercera opción En este caso Es que Me llene Me llene C y B Y dije vacío A Y ahí tengo listos Mis alternativas Bueno Antes de seguir Vamos a ir aquí Al paquete Clases Y vamos a agregar Una Una clase De Java Y a esa clase Le vamos a colocar Aleatorio Esto es para Generar números Aleatorios Solo para eso Me va a servir La clase Y es para También para ir En este caso Alternando Y jugando Con Las diferentes Formas de trabajo Con Java Que hace Aleatorio Simplemente Va a tener Un método Aquí Vamos a crear Un método Para generar Números Aleatorios Entonces vamos a colocar Aquí Public Vamos a dejarlo Tipo Public Public Int Aleatorio 1 Por ejemplo Para que no me marque Error Le vamos a mandar Un parámetro Que es El valor Del rango De datos Que yo quiero Generar Random Verdad R1 Igual New Random Que estoy haciendo Ahí Por ejemplo Bueno Aquí me está Subrayando Que tengo que importar La librería Random Lo que estoy haciendo Ahí Es De cierta manera Trabajar Solo permite Un segundo Generar Un número Aleatorio En este caso Para O los números Aleatorios Necesarios Para alternar Los Diferentes Cuadros De texto Veamos Acá Aquí me está Marcando Un pequeño Error Con la llave Ah Esto es lo Del return Todavía no le he Colocado un return Entonces aquí Return Por ejemplo R1.next Nextint ¿Verdad? Entonces Me va a devolver Valor Y ahí Estamos Entonces Este método Me va a devolver El número aleatorio Simplemente Regreso A mi formulario De pitagoras Y aquí Generamos Una instancia En este caso Para Poder utilizar El método De 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 la vamos a colocar a1 igual new aleatorio ahora este random por ejemplo lo voy a bloquear no lo voy a usar ya me va a servir esto aleatorio aleatorio en este caso el a1 me conecta a la clase aleatorio y me permite accesar al método que cree internamente que se llama aleatorio1 entonces opción en pocas palabras va a tener o va a ser igual a lo siguiente a1 que es la variable para conectarme a la clase punto y ahora acceso al método que se llama aleatorio y a aleatorio le tengo que mandar en este caso un dato y en este caso va a ser 3 porque le vamos a mandar 3 porque me debe generar datos entre 0 y 3 ¿verdad? prácticamente 0, 1, 2 de acuerdo a nuestro case sería 0, 1, 2 pero el 3 como tal a veces no incluye al 3 entonces vamos a hacer la prueba si nos marca en algún momento algún 3 que no esta definido dentro del case lo vamos a reducir a 2 entonces que va a pasar ahí explico el funcionamiento cuando yo presione el radio botón fácil lo que va a pasar ahí presione el botón calcular va a venir y va a mandar al método aleatorio 1 el valor 3 entonces el método como tal me va a generar un valor entre 0 y 3 y se lo va a asignar a opción esa opción va a hacer que se de cualquiera de estos 3 casos dentro del switch el case 0, 1, 2 para que vaya alternando con los diferentes cuadros de texto es decir van a ir apareciendo aleatoriamente los cuadros llenos aquí me esta marcando un error simplemente porque ahora debo vincular en este caso los por ejemplo el R1 ya no esta lo acabo de bloquear si quieren lo vamos a desbloquear un momento si se dan cuenta ahí ya no me marca ningún error porque ya esta activo el R1 pero también el valor aleatorio que voy a obtener para los cuadros de texto lo voy a sacar del método aleatorio 1 veamos veamos si no tenemos algún otro error vamos a ver acá vamos a hacer una primera prueba para ver si nos funciona esto por ejemplo le damos clic pitagoras si yo selecciono fácil cuando yo presione calcular me va a generar un aleatorio entre 0 y 3 y eso va a hacer que usemos cualquiera de las opciones por ejemplo ahorita me apareció el 2 y el 4 si le vuelvo a dar calcular 4 y 9 si le vuelvo a dar calcular ahora me apareció en el cateto A y la hipotenusa le vuelvo a dar calcular me volvió a aparecer ahí ahora me apareció en hipotenusa y cateto adyacente o B si se dan cuenta ustedes esta jugando aleatoriamente con los valores y ahí prácticamente ya tenemos un programa un poquito mas complejo que nos permite en este caso ya no tener fijo solo siempre el cateto A y el cateto B para encontrar siempre hipotenusa ahora juega con las diferentes posiciones ahora juega entre C y B o A, B y C y aleatoriamente me tiran los valores en diferentes posiciones para que el usuario calcule tanto hipotenusa como los diferentes valores de los catetos entonces si se dan cuenta ustedes fácilmente podemos trabajar en este caso con la generación de los valores y ya solo ya solo nos queda jugar con los diferentes niveles en este caso para poder ir trabajando entonces ahora cerramos acá que hacemos para poder trabajar con las otras opciones aquí estoy en si selecciono el rdb fácil entonces ahora otra cuestión que vamos a hacer aquí por ejemplo es que dentro dentro de cage aquí dentro de bueno no directamente del switch sino que arriba del switch vamos a venir nosotros y vamos a aclarar una variable entera y le vamos a colocar por ejemplo b1 que significa el 10 va a ser el rango de datos que me va a estar manejando que le estoy diciendo que vaya de 0 a 10 muy bien entonces aquí por ejemplo vamos a hacer un cambio voy a copiar esto de aquí mi conexión a la clase y al método y lo voy a estar pegando aquí aquí ya tenemos uno aquí me falta un paréntesis y aquí tenemos el otro muy bien solo que en lugar de 3 vamos a colocar b1 b1 que le estoy diciendo que accese a la clase aleatorio al método aleatorio 1 y que me genere un número entre 0 y 10 eso es lo que le estoy pidiendo ahí vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo con los otros acá por ejemplo ahí tenemos uno aquí tenemos otro estamos listos aquí vamos a estar con el otro y el otro ahora ya no estoy utilizando este random este random lo puedo bloquear porque ahora me está generando un aleatorio desde el método que está en la clase aleatoria si lo probamos se van a dar cuenta ustedes que nos va a funcionar de la misma manera aquí está un valor aquí está otro valor y si se dan cuenta alterna entre los diferentes puntos ahí estamos ya es funcional ahora por ejemplo aquí está el if del el rdb fácil ahora vamos a crear un else else if por ejemplo si rdb en este caso regular punto is select si está seleccionado ok que haga lo mismo que hizo aquí entonces lo que voy a hacer yo es que voy a copiar voy a copiar aquí desde la variable valor lo vamos a copiar y voy a llegar hasta el final del switch que es esta llave hasta ahí lo vamos a copiar y lo voy a pegar dentro de este solo que voy a programar el otro else if de una vez rdb en este caso difícil punto is select entonces ahí de una vez estamos programando esta otra opción para ya no complicarnos pegamos lo que acabo de copiar y lo único que vamos a cambiar aquí es el valor del rango eso es lo que vamos a estar cambiando por ejemplo ahora le voy a decir que llegue aquí hasta 20 y a ustedes después pueden cambiar y colocarle rangos al random verdad y acá por ejemplo vamos a pegarlo también y voy a colocarle que llegue hasta 30 solo por colocar un valor ustedes pueden cambiar los rangos como les digo ahora probemos si se dan cuenta reutilice el mismo código y lo único que le cambié fue el rango vamos a probar a ver si nos esta funcionando si le selecciono fácil me genera esto si selecciono regular ya me genera valores entre 0 y 20 ahí estamos si selecciono difícil si selecciono difícil entre valores de 0 y 30 ahí esta y son funcionales si se dan cuenta ahora tira valores altos bajos y ya las alternativas en este caso para poder generar números aleatorios es funcional entonces esas son diferentes opciones que tenemos para poder ir trabajando con la alternancia entre la parte de los cuadros de texto lo que vamos a hacer ahora es programar prácticamente el botón el botón en este caso para comprobar que es el que nos hace falta y vamos a agregar también otra clase que se va a llamar operaciones y esa clase operaciones va a permitirnos hacer los cálculos de acuerdo a las opciones que estamos utilizando dentro de el teorema de Pitágoras como pueden observar hemos trabajado con diferentes alternativas generamos una clase llamada aleatorio y un método aleatorio 1 que genera los números que van a irse desplegando dentro de los cuadros de texto trabajamos con un switch y también fuimos alternando entre los diferentes cuadros de texto otra opción también aquí se puede ir modificando esto ya pueden ustedes venir y modificar y crear métodos específicos para que nos generen estos cuadros de texto podemos crear por ejemplo un método de tipo void para generar o llenarlos de tipo void pero eso ya queda a criterio cada uno como se puede reducir aún más el trabajo con este tipo de problemas entonces ahora nos toca trabajar con el botón de comprobar muy bien muy bien ahora para poder trabajar con el botón en este caso de comprobar que es el que nos hace falta lo que tenemos que hacer es lo siguiente damos doble clic en el botón comprobar nos genera la opción pero aquí por ejemplo también debemos agregar otra clase nueva ya tenemos la clase aleatorio y vamos a darle clic derecho acá new java class y a esa nueva clase le vamos a colocar operaciones lo que estamos haciendo aquí es trabajando con diferentes clases para distribuir mejor el contenido del programa sin embargo también pueden trabajar dentro de la clase aleatorio los procedimientos para resolver el problema de Pitágoras pero yo acá lo estoy haciendo en una clase distinta para en este caso iré explicando que se puede trabajar con diferentes clases con y cada una de ellas con sus diferentes métodos dentro de un programa también ahorita como recurso educativo pues le estoy diversificando y estoy creando diferentes clases para que ustedes puedan observar y aprender como irlas generando bueno entonces dentro del método de método de la clase los métodos que vamos a crear en la clase operaciones en este caso realmente pueden ser dos pero lo que voy a hacer yo es que voy a crear un solo método para trabajar con los dos procedimientos del teorema de Pitágoras por ejemplo public in Pitágoras y vamos a enviarle las variables vamos a mandar a le vamos a mandar b esto es de los catetos y le voy a mandar por ejemplo aquí una opción que estoy haciendo con esto por ejemplo si ustedes recordarán los valores son aleatorios es decir puede aparecer cuando yo genere un nuevo problema puede aparecer un valor en el cateto opuesto hipotenusa o puede aparecer uno en el cateto adyacente hipotenusa o hipotenusa cateto opuesto cateto opuesto cateto adyacente y dejar libre hipotenusa se van alternando las diferentes opciones por lo tanto voy a crear un método acá dentro de la clase operaciones que nos permita en este caso recibir los dos valores que se generan y que nos devuelva la respuesta de acuerdo a la opción también declare una variable opción que es la que genera en este caso un número aleatorio y es el que permite de cierta manera estar jugando con los diferentes los diferentes valores en las diferentes posiciones de los catetos y eso me va a servir acá para poder escoger entonces vamos a crear un switch aquí y aquí le vamos a colocar opción bien aquí adentro vamos a colocar case1 o case0 en este caso y vamos a colocarle aquí por ejemplo el primer return return y que va a devolvernos la fórmula verdad entonces por ejemplo para poder trabajar con en este caso las opciones de el mat por ejemplo para poder trabajar con las raíces y poder trabajar con los elementos numéricos prácticamente yo debería utilizar por ejemplo si yo coloco si yo coloco aquí mat.sqrt entonces le voy a decir que en este caso me devuelva la raíz de vamos a colocar aquí mat.pou y le voy a decir que eleve al cuadrado la primera variable que es a y le agrego un 2 aquí muy bien ahora más en este caso necesito elevar al cuadrado la segunda variable que es b entonces que es lo que estoy calculando ahí estoy calculando hipotenusa si elevo al cuadrado a más el cuadrado de b y sacamos la raíz lo que estamos encontrando en este caso prácticamente es la hipotenusa ahora aquí hay una cuestión que debemos tomar en cuenta aquí me está marcando un error resulta que estoy manejando datos de tipo entero entonces le agrego esto y automáticamente me quita el error es como hacer una pequeña conversión ¿verdad? el resultado de esa operación lo estoy convirtiendo en entero porque mi método está como tipo sin embargo ustedes pueden trabajarlo como tipo double también ya no hay necesidad de hacer la conversión pero aquí estamos usando diferentes opciones para que ustedes vayan viendo cómo podemos trabajar con ello muy bien aquí por ejemplo voy a copiar esto mismo lo pegamos pero aquí voy a variar un poquito la fórmula por ejemplo siempre voy a dejar el a cuadrado solo que aquí en vez de más va a ir menos si se dan cuenta estoy dejando a y b estoy dejando los mismos valores solo cambio el signo por ejemplo si es un cateto y la hipotenusa el valor de la primera variable a debe recibir el valor de la hipotenusa y b debe recibir el valor de cualquiera de los catetos por eso es que dejé a y b como variables recuerden que para los métodos no es necesario que tengan las mismas variables o que coincidan las mismas variables de lo que le estoy enviando lo que si debemos considerar es el orden en que se recibe la información por ejemplo si el caso es cero voy a calcular la hipotenusa entonces debería venir el valor de a y el valor de b en este orden pero si en este caso la opción viene como 1 este 1 es para calcular en este caso ya sea cateto adyacente o cateto opuesto debe venir primero para la variable a el valor de la hipotenusa y para la variable b debe venir el valor ya sea del cateto adyacente o cateto opuesto es decir cualquiera de a y b del otro lado en la parte del formulario de pitables bueno si ustedes ven aquí todavía me marca un error pero resulta que ese error es simplemente porque por ejemplo aquí debo colocar un return cero que me devuelva a cero y esto es es por lo mismo como aquí está trabajando como un switch y cada uno de los case tiene un return pero necesito un return principal si no lo coloco me va a marcar un error entonces lo que va a pasar ahí es que simplemente cuando esté trabajando ahí adentro a la larga nos va a estar devolviendo los resultados que nosotros necesitamos si en dado caso nos mandara a cero simplemente recordemos que debemos colocar un break pero acá quiero mostrarles esto acá no me está funcionando porque me devuelve el valor como método entonces no necesito en este caso colocarlos bueno muy bien ya tengo mi método que se llama pitahoras dentro de la clase operaciones ahora regresamos al formulario en este caso del teorema de pitahoras aquí tengo mi espacio específico en el botón comprobar pero ahora necesito hacer algo más aquí por ejemplo si ustedes recordarán aquí estamos manejando una opción verdad aquí está esta opción resulta que me va a devolver un valor cero cero uno en este caso cero uno dos eso es lo que me va a estar devolviendo entonces aquí debemos tomar en consideración eso si eh que es lo que voy a estar haciendo a la hora de estar haciendo el cálculo entonces lo que vamos a hacer para saber que opción es la que me está devolviendo vengo yo acá y coloco declaro una una variable prácticamente y esa variable va a depender de la la variable opción opción entonces eso es lo que tenemos que hacer ahora vamos a aclarar una variable tipo público acá int opción uno por ejemplo y aquí adentro voy a colocar que opción uno va a ser igual a lo que tenga opción en este momento ya tengo esta variable pública que la puedo utilizar en la parte del botón comprobar en la parte del botón